A pesar de que la borrasca Lola ya es historia, ahora mismo ya ni siquiera está sobre el mapa, las tormentas van a seguir con nosotros. ¿Por qué? Bueno, vamos a echar un vistazo a la imagen del satélite Meteosat porque podemos ver la borrasca Lola que teníamos esta mañana en el suroeste de la península, pero entrando desde el corazón de Europa llega una masa aire frío que engulla la borrasca, por lo que la borrasca desaparece. Sin embargo, esa masa aire frío va a ser capaz de generar tormentas esta tarde en gran parte del centro y del sur del país y sobre todo esas tormentas pueden ser especialmente fuertes en la zona del norte de Sevilla, en la sierra, también en Sevilla podría llover con fuerza en muy poquito tiempo, en puntos de Castilla-La Mancha, en la Comunidad de Madrid o, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, también en puntos del interior esas tormentas podrían caer con fuerza. En el norte, sin embargo, los cielos comienzan a despejarse y en Canarias también tendremos lluvias. En cuanto a mañana, a primeras horas del día, en general simplemente tendremos algunas nubes, pero por la tarde el mapa será el siguiente. Mañana las tormentas se concentrarán sobre todo en el centro y en el norte del país y por la tarde-noche, ojo a esas tormentas, porque pueden ser más fuertes en Teruel y también en la provincia de Zaragoza. A lo largo del día también esas tormentas se irán extendiendo desde el interior de la Comunidad Valenciana hacia la costa. Las temperaturas mañana sin grandes cambios, las mínimas muy por encima de los 0º por la tarde, rondando los 20º en gran parte del país. Y esta noche hemos tenido superluna, una superluna que además se ha combinado con la lluvia de Líridas, la podíamos ver en pleno esplendor a las 5 y media de esta pasada madrugada. ¡Nos marchamos! ¡Que tengan un feliz día!